Mientras que las celebridades tienden a tener más fama con el paso del tiempo, encontramos algunas características idénticas en ciertos actores hoy en día. Hecha un vistazo a esta galería, encontrarás algunos ejemplos de actores de diferentes épocas que se ven increíblemente igual. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.